Soy el hijo abandonado Ni un añito cuando mi padre se fuera y me dejara tirado Comparado a la basura ¿Qué falta me hace mi padre en esta edad que yo tengo? Pero esta ha sido mi suerte, que culpa yo haber nacido De mi as en leña a mis tíos Como aquel árbol caído La educación de la casa a la escuela hay que llevarla Pero culpable es mi padre, que yo no pueda aportarla Esto dicen mis abuelos Tarde, noches y mañana ¡Qué pena hay en mi alma y un vacío que me abarca! En la escuela que yo estudio, mi profesor me ilusiona Y me hiere el sentimiento Que por mi padre me llama Pero todo no está dicho de lo que me está pasando Voy a tener que arrimarme al poderoso divino Para que me dé la dicha De lo que a mí fue negado La educación de la casa a la escuela hay que llevarla Pero culpable es mi padre, que yo no pueda aportarla Esto dicen mis abuelos Tarde, noches y mañana La educación de la casa a la escuela hay que llevarla Gracias.